No me arrepiento de haber venido hasta acá De haber viajado una hora para volverte a ver Y si estoy solo, estoy escuchando a ti Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esa noche, te quiero No me preguntes por qué Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver Descontrolado, yo no te quiero perder No me conformo con verte Solo una vez al mes Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esta noche ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más Así damos comienzo a un nuevo programa de Tigre Minuto Cero Como siempre, con toda la pasión por el matador de victoria Una dura derrota en manos de Huracán El último fin de semana, 2 a 0 aquí en el Estadio José de la Giovanna Y el alejamiento del técnico Cristian Ledesma Al frente del plantel profesional del Club Atlético Tigre Por otra parte, Juan Carlos Elchimio Blengio Quien se hizo cargo del entrenamiento del día lunes por la tarde En Mapuche de Pilar ¿Será el futuro entrenador interino? ¿O será el entrenador que dirigirá al matador de victoria hasta fin de año? Veremos cuál es la decisión por parte de la dirigencia del matador de victoria Toda la información la encontrarás, como siempre, en www.tigreminutocero.com.ar Información instantánea en arroba tigreminutocero Así comenzamos el programa del día de hoy Antes del partido, el último día domingo Entre Tigre y Huracán en el Estadio José de la Giovanna Estuvimos compartiendo la palabra del hincha matador ¿Auspicia esta nota? Aridulce, harinas, azúcar, aditivos, materias primas Avenida Avellaneda, 4635, Virreyes 4714-0909 y 4714-4041 Aridulcesa.com Va a ser un partido muy complicado Pero creo que están las condiciones dadas Me parece que de mitad de cancha para adelante Me parece que Tigre tiene un potencial bastante importante Como para ganarla cualquiera ¿Y sobre la continuidad del director técnico? Bueno, todo depende de los resultados Si hoy Tigre no estuviera peleando por el descenso Creo que es una campaña que no es del todo mala Pero como decimos, los tiempos se acortan Los puntos se necesitan Perdió patronato, San Martín de San Juan Tiene que jugar en un rato también Y todo va a depender un poco de Tigre Si Tigre empieza a sumar La continuidad del entrenador No va a tener ningún tipo de riesgo Bueno, contanos con quien viniste a la cancha Vine con mi padrino Bueno, buenísimo Viniste a disfrutar tempranito hoy Sí, temprano Bueno, contame más o menos Qué visión tenés sobre Cristian Ledesma No, es muy bueno Y está bien O sea, lo bancás de que se quede Sí, sí Bueno, muchísimas gracias Si querés mandar un saludo a alguien A mi papá ¿Qué análisis podés hacer del presente Que está pasando Tigre Que sabemos que es bastante difícil? Sí, está muy complicado Tigre está jugando bien No lo veo jugar mal Salvo otro día el partido Que tuvimos mala suerte Otro día Estamos jugando bien Estamos jugando bien Eso Pasa que no acompaña la suerte También las fechas van pasando El promedio ya empieza a apretar demasiado Y bueno, cosas así Bueno, muchas gracias ¿Vos querés ese mandarle un saludo a alguien? Hola, mami ¿Qué creés que le falta al equipo, no? Para revertir la situación Primero le falta cachete Me parece que sin cachete No tenemos juego Después le falta un técnico más corajudo Me parece que Tiene una linda idea Pero no la sabe desarrollar Y creo que a los jugadores Le falta un poco de De huevo Me parece Tengo esperanzas igual Está muy difícil Nosotros No estamos haciendo las cosas bien Pero me parece que los que vienen Arriba nuestro tampoco Entonces eso me da un poco de Un poco de fe Héctor Azar Siempre junto al Club Atlético Tigre ¿Qué creés que le está faltando al equipo? No le está faltando nada Hay equipo Solamente hay que tener suerte Nada más Suerte nada más Equipo hay Solamente eso Nada más suerte Y con el tema La continuidad del director técnico ¿Cómo lo ves? Yo pienso que hoy Es un día muy fundamental en eso Fundamental Lo único que espero Que Tigre gane hoy Después de una semana se verá Pero hay equipo Hay equipo Bueno veo que no viniste solo Contame con quién estás Con mi hija Mi primo Mi hermano Y mi mujer Tenés una gorda hermosa Divina Pero me encanta la camiseta Ya desde chiquita Veo que le hiciste poner la camiseta Desde que nació Bueno contame Qué sensaciones tenés De venir más que nada En familia Y de vivir Este momento difícil Para Tigre Y disfrutando Estar en primera Y ver que ella Lo vea Tigre en primera Y que sea así Bueno volvió el chino Luna a concentrar Después de mucho Preguntarte Qué sensaciones tenés No bueno El chino es un ídolo Es una figura muy importante Que bueno Tigre la necesita Como para empujar Si bien el chino Por ahí no está En su mejor momento Va de a poco Reapareciendo Desde el banco Y creo que es importante Para Tigre Que siempre esté Hay bajas también importantes Como es Matías Pérez García Diego Morales ¿Qué crees que puede Ocupar su lugar mejor De todo el equipo? Y si bien son bajas Muy importantes Porque los dos cumplen La misma función Entonces si no está Uno está el otro Creo que por ahí Walter Montillo Puede llegar a A ocupar ese lugar Y hacerse cargo Del equipo Para la creación Digamos Recordá que podés Bajar la app De cablevisión Flow Con la señal 517 Para poder disfrutar Y mirar el programa Ahora nos vamos A una pausa Y enseguida Volvemos con más Tigre Minuto Cero I wish that I could fly Into the sky So very high Just like a dragonfly Llegó a Virreyes Lo que tanto esperabas Flanchu Kids Salón de Entretenimientos Ubicado en Avenida Avellaneda 2962 Entre Lugones Y Zarratea Cuenta con máquinas De tickets De peluches De premios Y la mejor diversión Para los más chicos Abierto todos los días Para más información Seguinos en nuestra página De Facebook Flanchu Kids En Tigre Queremos que los chicos Puedan crecer en comunidad Por eso tenemos Las mejores plazas iluminadas Seguras Y sustentables Con suelos reciclados Bancos Y mesas ecológicas Plazas modernas Con estaciones aeróbicas Bicicletas Y conexión Para recarga de celulares Con mesas de ping pong Y canchas de fútbol tenis Plazas con juegos inclusivos Para que todos Podamos jugar Porque no hay mejor lugar Para crecer Que en una gran comunidad En Tigre El futuro está en todos Héctor Azar Siempre junto al Club Atlético Tigre La Croagines Constitución 777 San Fernando Teléfono 4 744 3810 ¿Querés un auto nuevo? ¿Qué estás esperando? Este es el mejor momento Para hacerlo Porque Autofrance Te ofrece la posibilidad De tener tu Peugeot Cero kilómetro Con la cuota más baja Del mercado Y con tasa de interés Del cero por ciento Sí Escuchaste bien Cero kilómetro Cero por ciento de interés Y hay más La cuota es a tu medida Te financiamos el 100% De tu auto ¿Y sabés cuánto pagás De cuota por un 208? 3.019 pesos por mes No lo dudes más Y llama ahora Porque si lo haces hoy mismo Obtenés 14.000 pesos De bonificación exclusiva Entrega asegurada En la cuarta cuota 37.000 pesos De bonificación Sobre el precio Del 208 Cero kilómetro Y servicio de post venta Lo podés comprar ahora Desde la comodidad De tu casa O desde tu trabajo Porque te mandamos Un asesor A donde digas Llama ahora O envíanos un WhatsApp Al 11-5718-7618 Te lo repito 11-5718-7618 Y subite a tu Peugeot Cero kilómetro También podés visitarnos En cualquiera De nuestras cuatro sucursales En Bécar Avenida Centenario 1545 En Punta Chica Avenida Libertador 2897 En Don Torcuato Avenida Marcelo T. De Alvear 1014 O en San Miguel En Avenida Balvin 398 Autofrance Venís caminando Y te vas manejando Este bloque Es auspiciado por Centro Médico Veterinario Victoria Santa Marina 1228 Victoria Teléfono 4 744 Partido complicado Tuve el conjunto De Victoria El último fin de semana Frente a Huracán Cayó 2 a 0 Ante el equipo De Parque Patricios Un equipo Como fue Tigre Que no encontró Los caminos Con respecto Al arco de enfrente Con pocas situaciones Durante los 90 minutos Y más allá de la situación Que fue en el primer tiempo Donde el arquero Augusto Batalla Contuvo un tiro penal Se encontró en desventaja Posteriormente En la segunda parte Abriendo al marcador El conjunto visitante Así llegó al epílogo Del partido En una situación Realmente un golazo Desde 30 metros Que encontró adelantado Augusto Batalla Para marcar cifras definitivas Y dejando a Tigre Con las manos vacías Un presente Realmente preocupante Para el conjunto de Victoria Pensando en lo que tiene que ver Con el promedio En la tabla de posiciones Del presente torneo De la Superliga 2018-2019 Ahora escuchamos Algunos conceptos Luego del partido Alexis Bueno Un partido Por ahí Que estaba controlado Y en dos minutos Se modificó todo ¿No? Sí La verdad que Habíamos hecho Un primer tiempo bueno A pesar de eso Tuvieron el penal Y otra más Pero tampoco Era que llegaban muchos Lo controlábamos nosotros Y bueno El segundo tiempo Estaba muy bien Habíamos ahorrado Un gol ahí Con el marciano Y bueno Después de la expulsión Nos hicieron el gol Enseguida Y ahí como Perdimos el control Del partido Ahora bien Diego Tigre Manejó la pelota En los primeros minutos Después se fue Un poquito quedando Más allá que Eso tampoco Tuvieron muchas situaciones Sí Como te digo Nosotros siempre Intentamos manejar la pelota Hacernos protagonistas No fue el partido No fue la excepción De este partido Creo que Tuvimos la pelota Bien Pero bueno Cuando no salen las cosas La verdad que Hay que levantar la cabeza Seguir trabajando Que la verdad que Lo estábamos haciendo muy bien Somos los primeros Que queremos revertir Esta situación Que es horrible La verdad es horrible Jugar así Pero bueno Ahora levantar la cabeza Pensar en independiente Y empezar en ganar Que no nos queda otro Bueno Volviste a jugar Después de bastante tiempo Digo ¿Cómo te sentiste vos? Sí Me sentí bien Me sentí bien Un poco cansado De lo último Porque bueno Lógico que Que después de la lesión Yo no volví a jugar más Hacía bastante Así que bueno Como te dije antes A levantar la cabeza A pensar lo que viene Lever Viene a raíces 116 años Junto al club atlético Tigre Avenida Italia 1517 Tigre Teléfono 4 731 5311 Y 4 749 0618 www.leverprop.com.ar Después de la derrota Sufrida ante Huracán El último fin de semana Tigre en minuto 0 Estoy hoy dialogando Con el arquero Federico Crivelli Que nos decía lo siguiente Fede bueno Me imagino Se sufre mucho de afuera Más allá con un resultado adverso Y Qué situación para Tigre Sí La verdad que Como dijiste vos Se sufre más de la cuenta Más que nada Por la situación que estamos Porque no No nos están dando Los resultados que queremos Estamos en una posición Re contra incómoda Con el tema del descenso Entonces Nada Lo único que nos sirve Es ganar Y no No conseguir los resultados Creo que Te tira para abajo Anímicamente Entonces Nada Hoy fue un golpe duro Pero Ya mañana hay que pensar En el otro partido Esto es así En 4 o 5 fechas Por ahí se te puede dar vuelta Es fútbol No hacemos malos partidos Hoy creo que Que el equipo Hizo un buen partido En un minuto Cambió todo Gol Expulsión Y Y ahí ya nos quedamos sin hasta Volviendo un poquito A lo personal Cómo estás vos Ya entrenando normalmente ¿Cuál es tu situación actual? Sí Estoy entrenando normal Con el grupo Me siento Me siento bien Y nada Queda Sentarme a juntar A sentarme a hablar Con los dirigentes Pero la verdad que Tengo participación Me siento bien Y nada Esta situación No amerita Para mucho Pero Nada Hay que poner la cabeza En frío Trabajar Y no dejar de trabajar Es así Y ya sabes Te esperamos todos los miércoles 20 horas En Radio Líder AM 1540 Con Tigre Minuto Cero Radio Un día Un 2-3 grabando Un 2-3 Daniel Islas Una de las grandes figuras Que tuvo el Club Atlético Tigre Que vos porque me querés Un fenómeno Un fenómeno Este bloque fue auspiciado por Centro Médico Veterinario Victoria Santa Marina 1228 Victoria Teléfono 4 744 5418 Te recuerdo que puedes ver La repetición de este programa Los días sábados 11 horas Por Somos Zona Norte Señal 7 De Cablevisión También lo puedes ver En simultáneo A través de la página web www.tigreminutocero.com.ar Y a través de Twitter En arroba Tigre Minuto Cero Vamos a la pausa Y ya venimos con la última parte Del programa Llegó a Virreyes Lo que tanto esperabas Flanchu Kids Salón de Entretenimientos Ubicado en Avenida Avellaneda 2962 Entre Lugones Y Zarratea Cuenta con máquinas de tickets De peluches De premios Y la mejor diversión Para los más chicos Abierto todos los días Para más información Seguinos en nuestra página De Facebook Flanchu Kids Marmolería Dandán Mármoles iranitos Nacionales e impuestos Portados Maipú Y las tropas San Fernando Líneas rotativas 4-746-7856 Telefono Fax 4-725-1251 Agencia Piki Sistema Online Loto Telequino Kiniseis Lotería Quiñelas Telequino Bransen 2139 Frente a Estación Virreyes Teléfono 4-725-0472 La Croagines Constitución 777 San Fernando Teléfono 4-744-3810 Escapes Escapes Sport Mecánica General Escapes Nacionales E Importados Belgrano 114 San Fernando Teléfono 4-745-2539 El fin de semana pasado se disputó una nueva jornada de divisiones juveniles en el predio Rincón de Milberg y también en condición de visitante en Florencio Varela. Este es el resumen y la nota realizada luego de los partidos diputados en el predio Luis Nito San Andrés. En Rincón, la cuarta división de Tigre cayó ante Defensa y Justicia por 3-2. Para el conjunto de Victoria habían convertido Jano Barrios y Lucas Iribarne. En el segundo encuentro, la quinta categoría, Tigre 3, Defensa y Justicia 0. Los goles fueron marcados por Julián Grossi en dos ocasiones y Ciro Brites. En el último partido, la sexta división, Tigre empató frente a Defensa 2-2. Juan Sarza de Penal y Renzo Flumián fueron los goleadores. En carácter de visitante en Florencio Varela, la séptima de Tigre superó a Defensa y Justicia por la mínima diferencia con gol de Adriano Campo. En el segundo partido, la octava división, fue empate 0-0. Como incidencia del encuentro, el arquero Alexis Escobar atajó un tiro penal. En Tigre fue expulsado Gonzalo Solís. Por último, la novena división, Tigre ganó 1-0. El gol fue marcado por Lucas Trinidad. La próxima fecha será el sábado venidero frente a Estudiantes de La Plata. Cuarta, quinta y sexta en Citibel, séptima, octava y novena en Rincón. Jano, bueno, imagino la bronca, cómo ha sido el partido, más allá de, lógicamente, por el resultado. Sí, con bronca, porque nos pasa siempre lo mismo y no aprendemos de los errores. Y siempre al final del partido podemos remontarlo, pero si no daríamos cuenta antes, seguramente ganaríamos partidos más seguidos. ¿Qué pensás que por ahí le faltó hoy al equipo, más allá de, digo, teniendo en cuenta este resultado, por ahí o el rendimiento en general? Y en primer tiempo estábamos muy relajados. En el segundo tiempo también, creo que con el gol tempranero nuestro, como que nos relajamos, nos pasa siempre en todos los partidos. Tengo que mejorar en esas cosas y, bueno, con bronca. Por ahí en los minutos finales, digo, estuvieron cerca también de lograr el empate, ¿no? Como te decía, sí, parece que nos cae la ficha, faltando 15, 20 minutos y empezamos a apretar los partidos, pero no nos alcanza, no nos alcanza. Tenemos que estar metidos del minuto cero hasta el minuto 90, 95 que se juegue. Don Tojón, sillones en todos los modelos y medidas, esquineros, respaldos de cama, ramal Pilar, colectora oeste, kilómetro 42 y medio y las camelias. Y 12 de octubre, 3.275 del Viso, teléfono 1151-2901-11. ¿El equipo estuvo parejo en todas las lineas? Sí, sí, bastante bien estuvo el equipo. Adelante muy bien ellos, muy bien formados estaban. Supimos aprovechar las que tuvimos y las mandamos ahora. ¿A quién más dedicaron los goles hoy? A mi familia, a mis viejos, a mi hermano, a mis amigos, a todos. Ciro, felicitaciones por este triunfo y, bueno, me imagino que más que contento. Sí, contento por el tercero que se me dio. Creo que me vengo encontrando bastante con el gol. El torneo pasado no pude convertir. Pero, bueno, hay que seguir mejorando. Somos un gran equipo, un gran grupo. Tenemos que seguir peleando arriba. Y hay muchas cosas por mejorar. Tenemos que seguir. La continuidad también, bueno, te da más confianza, obviamente, en cada partido, ¿no? Sí, todo cuesta. Hay muy buenos jugadores acá y que pelean día a día, treinamiento tras entrenamiento. Bueno, volviste al gol nuevamente y me imagino que tienes una dedicación especial para alguien. No, sí, siempre para mi familia que está conmigo, a pesar de todo, que me apoya de la distancia, que se hace difícil para todos los que están en pensión, que están lejos. Y, bueno, hay que seguir por más. El lunes por la mañana se disputó el partido de reserva en la cual Tigre cayó ante Huracán por la mínima diferencia. Este es el resumen del partido disputado aquí en Victoria y también la nota realizada junto al técnico Juan Carlos Blengio. El lunes por la mañana en el estadio José de la Chovana, Huracán superó a Tigre 1-0 en reserva con gol de Cordero. El matador formó con Marco Wolf en el arco. Pérez Acuña, Pedro Gutiérrez, Brian Ruiz y Diego Sosa como defensores. Franco Bustamante, Matías Carracedo, Lucas Mancilla e Iván Bolaños como volantes. Adelante Lucas Martínez e Ivo Kessler, los dirigidos por Juan Carlos Blengio. En el banco de relevo se estuvieron Matías Blengio, Brian Leisa, Laureano Nutz, Matías Rivas, Alexander Mesa, Facundo Costilla y Julián Grossi. Los cambios en la segunda etapa ingresaron a Alexander Mesa por Lucas Mancilla, Laureano Nutz por Diego Sosa y Julián Grossi por Ivo Kessler. Auspicia, ¿esta nota? Ferretería Zarco, materiales eléctricos, sanitarios, pinturerías, tarjetas de crédito y débito, Avenida Avellaneda 4003 y Calle 12, Virreyes. Teléfono 4-714-3202. Chimis, bueno, un partido por ahí un poco raro se dio en reserva y lógicamente para sacar conclusiones también. Sí, raro, duro, son detalles que te llevan a perder los partidos. Siempre trato de decirle que esta clase de partidos son los detalles que te llevan a ganar o perder, pero bueno, llegaron una vez y hicieron el gol y nosotros no pudimos meter la que tuvimos. En varias ocasiones también Tigre tuvo por ahí quizás en la segunda parte también otras jugadas puntuales donde no se pudo concretar. Sí, seguro. Como te dije, son partidos duros, trabados, el que menos se equivoca gana el partido. Nosotros no equivocamos en una, la fuimos a buscar adentro. Te voy a repetir, yo siempre le digo que los detalles te llevan a ganar o perder partido y bueno, hoy un detalle hizo perder partido. Hoy tuviste la posibilidad de contar con Diego Sosa que volvió después de la lesión también, en cuanto al entrenamiento de primera, digo, de a poquito sumando minutos, Pérez Acuña también. Sí, eso le sirve a los muchachos de primera, no sumar minutos para agarrar ritmo, para que el técnico de primera lo tenga en cuenta. Le sirve mucho a ellos para traer el ritmo y bueno, eso es importante para ellos, ¿no? Chimi, nos hemos vuelto a la página y nos metemos un poquito que tiene que ver primero, ¿no? Situación difícil para el equipo de primera división. Digo, qué situación y imagino, lo sufrís desde afuera. Sí, un momento muy difícil, que están pasando, ¿no? Estamos pasando todos los hinchas de tira, los jugadores, el cuerpo técnico, estamos en una situación difícil, pero bueno, todavía hay tiempo, hay que dar vuelta a la página, empezar de nuevo y bueno, ojalá que el viernes se pueda empezar a sumar de a tres, ¿no? Por ahí lo charlamos a Ustarré, con el tema de que por ahí, bueno, la salida de Lobo Ledesma, cómo se ve esta situación, porque lógicamente vos sos el coordinador técnico de reserva ante la posibilidad de dirigir el equipo de primera. Sí, no, esperando a ver qué pasa, si sigo o no sigue. Yo soy un empleado del club, si me toca estar esta semana con el plantel, estaremos dando en una mano, lo que sea, para que esperando el técnico nuevo, si se va, no sé, todavía no sé nada, no sé nada, pero yo soy un empleado del club y que si estoy de posición, si tengo que ir a entrenar hasta que venga un cuerpo técnico nuevo, ahí estaré, ¿no? Diego, por ahí quizás el momento menos indicado en cuanto a este tema de la salida de un técnico, es también una situación difícil para vos, ¿no? Sí, difícil, pero bueno, hay que poner el pecho, esto es tigre, también es linda la B, podés estar ahí en primera división con una situación difícil, como todos sabemos, pero como te dije recién, si tengo que ir a dar una mano a los muchachos hasta que venga el técnico nuevo, siempre y cuando se vaya el lobo, ahí estaremos dándole la mano, ¿no? Ah, digo, y también, por otra parte, un sueño, ¿no? Para llegar a primera, digo, dirigir al equipo de tus amores, ¿no? Por un lado y me imagino que también está esa cosa como que adrenalina, digo, de parte tuya, como para poder estar ahí en el banco de suplentes. Sí, es un sueño a cumplir, uno cuando deja de jugar y empieza a estudiar para técnico, ¿no? Es lo primero que sueña, dirigir en la primera división y más al club que soy hincha, pero te dije tranquilo, yo sé que recién arranco y te voy a repetir, si le tengo que dar una mano, bienvenido a SEA, sería un sueño para uno, como hincha de Tigre, poder ser jugador y poder dirigir por lo menos un partido a primera división, del cual soy hincha, sería algo muy especial, ¿no? Por ahí, digo, en tu pensamiento, en lo más íntimo, mencionabas, se viene independiente para el equipo de primera el próximo viernes, por ahí te habíamos sentado en el banco de suplentes. Sí, sí, todo, tenemos que esperar a ver qué pasa, pero si es así, es algo lindo, un partido difícil, ¿no?, por jugar con independiente, pero bueno, ojalá que si me toca, que salga todo bien, ¿no? ¿Cómo se sale este presente? Entrenando, trabajando, todos unidos, la gente de Tigre, los dirigentes, el cuerpo técnico que le toque venir, los jugadores, esto es así, sabemos que va a ser difícil, que es difícil, pero bueno, hay que tener fe que va a salir todo bien. Los números marcan que por ahí, con respecto a lo que falta del certamen, Tigre todavía puede conseguir la permanencia en primera división, es el sueño de todos. El sueño de todos, hinchas, de todos los jugadores, de los dirigentes, es mantener la categoría, hay que tener fe, esto es largo, todavía falta mucho, matemáticamente, estamos todavía para lograrlo, y bueno, hay que tener fe que va a salir todo bien, ¿no? Jimmy, bueno, esperemos ver qué pasa en estos días, lógicamente estamos día lunes y ver cómo se da la situación, de todas maneras, digo, siempre está acá el apoyo para con vos, para el equipo, para el cuerpo técnico, sea el que está, el que viene, y lógicamente, como decíamos anteriormente, mantener la categoría, creo que es el objetivo principal de todos nosotros. No, es el apoyo de todos, sabemos cómo está la gente, que siempre apoyando, más en estos momentos difíciles, que nos toca pasar al club, a todos los hinchas, pero bueno, todos unidos, juntos y con mucha fe que va a salir todo bien, ¿no? Lo último, ¿qué se le dice al hincha? ¿Qué se le pide tranquilidad sobre todas las cosas? Tranquilidad, que estemos todos juntos, sabemos que va a ser un año muy difícil, pero bueno, te voy a repetir, la fe, estar todos juntos va a ser fundamental para pelear este duro difícil, este momento difícil. Sí, lo mejor. Bueno, saludos. El plantel profesional de Tigres sigue entrenando con respecto a lo que será el próximo partido, cuando visite el día viernes a Independiente en el Cilindro de Avellaneda. Todas las novedades con respecto al presente del Club Atlético Tigre las vas a encontrar en www.tigreminutocero.com.ar La información instantánea en nuestra cuenta de Twitter en arrobatigreminutocero. Desde aquí nos vamos despidiendo, un abrazo bien matador para todos ustedes, los espero la próxima semana, 22 horas, con toda la información del Matador de Victoria. Escapes Sport Mecánica General Escapes Nacionales e Importados Belgrano 114 San Fernando Teléfono 4 745 2539 No me arrepiento de haber venido hasta acá de haber viajado una hora para volverte a ver Y si estoy solo Voy escuchando tu voz Puedo dejar muchas cosas Para volverte a ver